Bueno y mucha atención, es importante que ustedes estén enterados de qué es lo que está surgiendo de última hora en varios puntos de la capital, en varios puntos incluso del país, porque recordemos que hoy como a sueto generalmente se dan ciertos sucesos y sobre todo si no se tienen las precauciones del caso. Hay que tomar en cuenta que cuando se viaje en ruta, si usted va a viajar al interior del país tenga todas las precauciones, sobre todo porque sabemos que han habido ciertos derrumbes y deslaves en algunas de las carreteras y es por ello que nosotros le estamos también brindando información, aparte de los accidentes de tránsito. Acá en este accidente de tránsito usted puede observar precisamente lo que ha ocurrido en Chimaltenango, derivado de este fuerte percance vial quedaron dos personas fallecidas y una persona herida, esto es realmente lamentable porque sabemos que a esta hora pues empieza a haber mayor circulación de las personas que viajan hacia ese punto y por supuesto que toman una ruta, la ruta interamericana es una de las más transitadas. Según información que nos han enviado, se nos comenta que esta familia, porque era una familia la que iba viajando en este automóvil, se dirigían a uno de los cementerios a visitar a los familiares, pues que a llevarles flores, a compartir un día familiar, sin embargo se encuentra con esta tragedia en plena carretera. Vea usted, esto ocurrió en jurisdicción de Chimaltenango, la ruta interamericana generalmente es una de las que más ha presentado de hecho accidentes y vea cómo han quedado, estas imágenes son realmente fuertes, ustedes pueden observar por medio de este video cómo ha quedado este vehículo total, totalmente destruido. Derivado de esto entonces, miembros de la familia, dos personas fallecidas y una persona gravemente herida quien fue trasladada a un centro asistencial cercano, derivado de este incidente de tránsito que se produjo hace pocos momentos. Realmente es lamentable, nuevamente hacemos ese llamado para que se tenga todas las precauciones del caso en carretera, si usted tiene que viajar al interior del país, por favor tome en cuenta que no es una opción exceder velocidad más allá de los límites permitidos, sobre todo hay que mantener por supuesto el vehículo bien revisado para que no tenga ningún desperfecto mecánico, para que no pueda ocurrir una situación, un percance como lo que ha ocurrido en este caso. Así es que es información de última hora que le estamos brindando cuando pasan ocho minutos.